¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a tirar una Super Ball A ver si lo capturamos con la Super ¡Vale, perfecto! Vale, no voy a ponerle ningún bote Vamos a venir aquí Vamos a mover los Pokémon Al final encuentro en los 30 Tauros Pero bueno, aún puedo, aún puedo, aún puedo Vamos a dejar a Charizard un momento Muy realmente se ha hecho un... Me gusta el Pokémon, ¿eh? Me gusta liberar a Charizard con el Slowpoke Evil liberó a Charizard, acto seguido Sujeta la cola del Slowpoke ¡Y ¡Pum! ¡Increíble! Slowpoke y Charizard Y se evolucionan en Slowbro Vale, supongo que mira ¡Oh! ¡Ha sido increíble! Evil, vi todo el incidente desde mi ventana Slowpoke evolucionó en Slowbro Cuando introduciste a Sheldr en su cola Al verlo en persona me hizo comprender todo claramente La razón de Sheldr y Slowpoke Se junten entre sí Es por un beneficio mutuo Permite a Slowpoke mantenerse de pie Y el uso de poderosos movimientos como Mega Puño Y este permite a Sheldr Volverse por la Tierra ¡Gracias Evil! Este es un descubrimiento monumental, ¿no? Como alineamiento, por favor Esta es cama Vale, es cama corazón Vamos a coger a... No puedo hacerme TP y eso No, de aquí no ¿Cuánto llevamos? Siete minutitos No sé si puedo continuar Sí, sí que puedo Luego ese Pikachu No sé lo que tiene en mente La balsa es demasiado dura La balsa está fuera de control ¡Uuuh! La balsa no puede sostener a Evil en el agua por más tiempo Pedido conocimiento ¡Uh! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Ah! Este es mi... Este es mi... No sé qué No sé Mi camarada, creo ¿Cómo estás, chico herido? Víctor es mi nombre Te vi luchando entre las duras olas Así que salí corriendo en mi tabla de surf para ayudarte No me des las gracias Dáselas a mi Pikachu Puka He estado con Puka durante casi 20 años Puka llegó desde el mar Lo encontré flotando en un pedazo de madera Y desde ese día hasta hoy nunca nos hemos separado Este Puka tiene algo en especial Puede sentir las olas en su cuerpo Puede llegar a sentir cuando una gran ola se aproxima a nosotros Durante estos últimos 20 años hemos navegado cada ola que se ha puesto en nuestro camino Pero estamos esperando a la gran ola Humangadunga Solo viene una vez cada 20 años Cuando yo era un crío El gran surfista que conocí era Jan Pudo apañárselas para navegar la gran ola Humangadunga Y colocar su bandera en la cima de la montaña del mar Y ser leyenda Empecé a surfear Porque quería ser como él 20 años después desafié a la gran ola Pero la ola Humangadunga Me ganó Fue la mayor decisión de mi vida Nunca quise surfear de nuevo Es decir, hasta que encontré a Puka Si no fuera por Puka No sé qué sería de mí Desde entonces Puka y yo unidos Hemos conquistado todo tipo de olas que imaginas Solo queda una La ola Humangadunga Aquí viene Es el momento La ola Humangadunga se acerca Solo pasa cada 20 años Puka y yo tenemos que navegar por ella Venga, corre, corre Pequeño pájaro La ola Humangadunga se acerca Vitor y Puka se oponen a la gran ola ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Vitor plantó su bandera en la cima de la montaña Al lado de la de Yan ¡Wow! ¡Sí! Ya Podré volver otra vez O Sí, ya puedo ir ¡Qué buena! Mis felicitaciones A ver Por aquí no puedo Digletí, digletí, digletí Esto es lo de Diglet ¿Esto qué coño es? ¡Hostia! ¡Ey tú! Tereto combate A no ser que te dé miedo Perder No, tranquilo ¿Puede ser esto Lo que yo creo que puede ser? Don Fan Esto es de Yoto, ¿vale? Os voy a explicar A ver, a ver Un Venomod ¡Creo que sí! Esto es en plan el... Ah, ¿cómo se llama? Lo de Mewtwo Empieza aquí lo de Mewtwo Eh, que me va a sacar un Venomod Vamos a echarizar Creo que sí Creo que sí que es lo de Mewtwo A ver Un Golem Sí, es lo de Mewtwo Eh, 100% seguro que es lo de Mewtwo Estoy segurísimo Que aquí empieza lo de Mewtwo No tenía ni idea Eh, no sé qué viene ahora Oh, vale, un Pimsy Vamos a hacerle Hidropulso No puedo hacerle... Es que en plan No iba a cambiar Ya, ¿pa' qué? ¡Wow! Será triste, tío Y un Mach-Ambra Vamos a seguir Sí, aquí que es cuando Pikachu Tira su trueno Y se carga a todos Mira la música Oh, por favor ¡Ay, Dragonite! ¡Oh, oh, oh! Dale, vuelve rápidamente hacia ti Eh, tiene un... Un... El omisor Del omisor Será una mujer muy joven y atractiva Saludos, joven entrenador ¿Sabes más que eres un entrenador? Pokémon del Teni Ben Por lo que te vamos a invitar Al máximo acontecimiento del año El gran maestro El mejor entrenador Pokémon Te invita a su palacio Si decides ir En el embarcadero Podrás acceder a Isla Nueva Donde estará El gran maestro en su palacio Esperando a los mejores entrenadores del mundo Recuerda que solo los que tienen Una invitación como tú Podrás acceder a la isla Hay una nota en la que explica Si desea aceptar su invitación ¿Quieres que respondas? Claro que sí, hombre Vale, el NeoTicket Venga, hasta luego, Dragonite Dios, chaval, por favor Es que me estoy recordando Y es muy... ¡Bum! ¡Ey! ¡Chanchi! Ah, vale, sí Ya me acuerdo, vale Claro, aquí hay un centro Pokémon Pero claro ¡Uh! No nos damos a nadie La tormenta que hay La tormenta está... Vale, el nena dice Vale, pensaba que no iba a ser tan largo Vale, lo siento Pero el ferry no me va a zarpar A ver, vamos a ver Claro, esto Vale, vámonos La bolsa es demasiado violenta La bolsa se destruyó en mil pedazos ¡Evil fue consumido por el océano! En plan, debajo del agua Vale, cogimos a Squirtle Vale ¡Pam, pam, 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 pam! Dios, un Sidak ¡Pi, pi, 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 pi! Vale, vámonos Vale, vamos a cagarnos a este Así subimos al nivel 49 En un 9 ¿No? ¿En serio? Vamos a subir al nivel 49 Por favor ¡Gracias! Vale ¡Oh! ¡Evil saltó fuera del agua! Mi maestro da... Mi maestro te da la bienvenida A Isla Nueva ¿Puede presentarse amablemente Su invitación? ¡Evil mostró el Neo Ticket! ¡Muy bien! ¿Puedes entrar? No, no soy la enfermera perdida Siempre he estado en esta isla Y he estado al servicio de mi señor Por favor, entre ¡Uh! Es como... ¡Oh! Es como... Un... La... ¿Cómo se llama? Como la meseta de Ñil de los juegos La puerta fue encenada con llave ¡Uh! ¡Coño! ¡Menazar! Vale, no voy a decir nada Aquí están todos así ¿Qué coño es eso? ¡Amarillo! ¿Tanto tiempo te ha tomado? La tormenta era una brisa para mi... Monté mi Pidgeot Así que vamos Vamos a ver lo fuerte que somos Para mostrarnos ante el maestro Pokémon ¡Ah! Vale, que vamos a luchar ¡Oh! Pero yo en plan no tengo a mis Pokémon ¡Ah! Lo acabo de fallar ¡Acabo de fallar! Pero yo no tengo... ¡Uh! No tengo para derrotar a este... Quería ver a ver si lo... Nada, estoy... Estoy perdidito Pállate... Ahí está Vamos a seguir... ¡Buah! Es que encima tiene 6 Pokémon Chaval Vale, me Pidgeot contra tu Pidgeot A ver quién gana Dios chaval ¿Cómo va a bajar el ataque, no? Vale, es que es Monlee Perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Pensé que le iba a quitar más Eso será porque me habrá bajado el ataque Es que... Es que depender de Charizard es... Inútil ahora mismo Lo voy a tener que depender ahora Para matar a este al menos ¿En serio? Charizard, ¿en serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¡Por favor Charizard! ¡Un puñetero lanzallamas! ¡Nah! Ya estoy muerto Nah, loco A ver, ¿dónde estoy? Vale, aquí Esto es lo que yo quería Vale, aquí ya podemos volver contra... ¡Contra ti! Me ha sacado... Un Raidor Vale, tengo recurrente ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacernoslo otra vez! ¡Venga! ¡Venga, chulo! Estoy contra 6 Aquí sin camiseta si quieres Vale, un Pidgeot ¡Venga, Pikachu, vamos! Si es que te gano con los ojos cerrados ¡Cabrón! Un Hitmoli Pues vamos con Pidgeot ¡Hombre! Esto va así Un Stop Pues... Vamos a sacar a Charizard Por si le das, ¿vale? Con el lanzallamas Que no creo que le dé... Ahí está Perfecto Sí que le he dado Vamos a sacar a Squirtle Sí, de hecho de menos Muchísimo de menos Surf, por favor ¡Wow! Me ha cambiado así ¡Madre mía! ¡Qué piensas y todo! Vale Perfecto Bueno, gente Hemos vuelto Perdonadme por no avisar ni nada Pero que bueno, era... Teníamos... Tenía que quitarlo Era urgente, ¿vale? Y nada, vale Nos cargamos a este Espero que este Maestro entrenador Acepto un desafío Vale, vamos a... Aquí a curarnos Ah, vale No, tengo que liberarlos Pero yo creo que me los jures Sí, claro A ver, claro Eso es lo que yo quiero ¡Me encanta Squirtle! ¡Me encanta! Vale, vamos a luchar Ahora contra este No he conocido a mis Pokémon todavía ¿Verdad? Permítanme presentárselos ¡Hola, Key! Vale, vamos a utilizar Recurrente Me cago en la... Vale, perfecto Nos lo cargamos No creo que aprenda de Ribo No Sí, ahí Muy bien D1, pues... Ah... Ah, sí, vale, vale Dio yo Como estaba anulado Claro, pero si parece Si te lo cargas Vale, pues vamos con Squirtle Vale ¡Qué buena! Buen cambio Vamos con Charizard Un lanzallamas A ver si le da A ver si le da No le va a dar ¡Sí! ¡Vamos! Un Blastoise Con Pikachu Vale No Bueno, realmente No sé si debería de haber cambiado Pero bueno Esto da igual Vale Un Rápidas Pues ya sabéis Squirtle Y nada Esto se hace rápido Uy, lo hemos... En plan... Confundido No me acordaba ya Es totalmente No fue fácil de navegar Pero para estar más cerca De ver al maestro Pokémon Vale A ver A ver Vamos a enfrentarnos ahora Contra este No fue ningún problema Atravesar la tormenta Montar los lobos De mi Yara 2 Venga, vamos a tener una batalla Para calentar Contra el maestro Pokémon Vale Perfecto Recorrente ahí A tope Claro, este va a tener Creo que todo Uy, verdad No me acordaba Todo de tipo agua Más o menos Creo Un Tentacruel Vale Vamos a seguir Vale Nidoqueen Estoy bien Bulbasaur No, pero... Vamos a ir con... Con Moog Con Golpe Cuerpo Ya que no sé Realmente Vale Un Vaporeon Pikachu Vale Ahí estamos Y Yara 2 Pues nada Con el que ha venido Bueno, ahí te quedas Ya no sé Difícil de entrenar Pero una vez que lo haces Es el Pokémon más fiable que tienes Ok Vas a conocer a mi maestro Ha llegado la hora de vuestro encuentro Con el más grande maestro Pokémon De la Tierra Mewtwo Si, el más grande maestro Pokémon del mundo Es también El Pokémon más poderoso de la Tierra Esta isla será mía Y pronto todo el mundo Tadadán Cállate A partir de ahora soy yo El que hace las reglas Yo soy el nuevo gobernante De todo el mundo El maestro de todos los seres humanos Y Pokémon por igual Tus humanos Eres una especie peligrosa Me trajisteis al mundo Sin un fin Solo para ser un esclavo Ahora tengo mi propio propósito Mi tormenta va a cre... Va a crear mi... Mi propio mundo Destruyendo el vuestro Tú y tus Pokémon no escaparéis Ellos han deshonrado al servir A los seres humanos Sus Pokémon no son más que esclavos Los seres humanos y los Pokémon No pueden ser nunca amigos Mis poderosos... Mis poderes son demasiado grandes Demasiado grandes Ninguno de vosotros puede ser mejor que yo Si eres un Pokémon Entonces no hay razón por la que no pueda capturarte ¡Ve, Raidor! ¡Wooow! ¡Wooow! Vale Tomar por culo Tontos Vuestros ataques no me pueden debilitar Mis poderes son demasiado grandes Ningún entrenador podrá vencerme Así que te atreves a desafiarme a un combate Muy bien Como la venida de los entrenadores Pokémon Yo también convencé con Charmander, Scooter y Bulbasaur Pero con sus formas evolucionadas Usa el material genético para clonar ejemplares aún más poderosos Deben ser los poderosos que son mis clones Todos los Pokémon están concentrados para luchar Vale, vamos ¡Vale, si le puedo envenenar! Ahí está Vale ¡No! ¡No, tío! ¡Hala, venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ese es mi Pidgeot! ¡Ah! La putada es que ahora Va, nada, nada, chavales Ha sido un placer conoceros Pero si me lo tengo que cargar Mal, vamos Vale Comenzado ahora proclamo mi premio Tus Pokémon Ahí está Voy a extraer el ADN de tus Pokémon para hacer mis clones Permanecerán a salvo en esta isla conmigo Mientras mi tormenta destruye el planeta No intente desafiarme El mundo es ahora mío Los cojones, chaval Bueno, ahora vemos que captura a todos ¡Corre, Pikachu! ¡Buah! Esta escena es súper épica A mí me encanta muchísimo esta escena de Pikachu Ahí en plan está haciendo impact Truenos, truenos, rayos ¿Sabes? En plan para que no les capture ¡Pikachu fue capturado por la Pokéball! Ya tú dices ¡Noooo! Y te tiras aquí Se supone que te tienes que tirar ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Ey! ¡Pikachu! Ahí te empiezan a coger No sé qué y sacan a Pikachu ¡Bien, Pikachu! Evil consiguió todos sus Pokémon de la máquina de cloración Todos los cloners se escaparon Vale, ahora tenemos que salir de aquí Vale, por ahí Vale, no hay nada ¡Ok! Vale, por aquí ¡No puedes hacer eso! ¡No te dejaré! ¡Esto no va a quedar así! Vale, están luchando ahí Los Pokémon Contra los Contra los clones Súper ¡Dios! Es que me recuerda a Brigoli Esto es súper épico ¡Es inútil desafiarme! ¡Mew! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Mew! Así que finalmente nos encontramos Puede que haya sido clonado A partir de tu ADN Pero voy a demostrar que Mewtwo Es mejor que el original Superior a Mew Este mundo es demasiado pequeño Para los otros dos Voy a luchar ¡Pum! Y ahora Yo supongo que me entraré ¡Alto! Evil fue Completamente Transformado En piedra Tonto Tratado de detener La lucha ¡Pikapi! Guau Yo aquí Guau Esto cuando lo vi de pequeño Me acuerdo Chaval Que esto Lloré y todo Incluso Todos los Pokémon Están Sí En plan Viendo como Las lágrimas caen Y ahora vuelvo yo a la vida Gracias a las lágrimas Los humanos Se han sacrificado Para salvar a los Pokémon Pokémon Vale A ver Esto que Sí Esto no sé por qué No lo han traducido Vale Pues ya está Mira Mew ¡Ja, ja, ja! ¡Mew! Pues... Ahora supongo que aquí Ya habrá llegado La enfermera Joy Aquí está Y lo vamos a dejar aquí Gente Así que nada Gente Espero que os haya gustado Denle like Suscribiros Seguidnos en Twitter Abajo Dejar algún comentario Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!